Miembros del partido político UNAMOS se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia a recurrir por inconstitucionalidad contra la ley de ciberdelito. Aseguran que esta normativa lesiona derechos fundamentales de los nicaragüenses. UNAMOS interpusimos un recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley del bozal, porque violenta garantías y derechos y disposiciones constitucionales. Nuestro derecho a ser juzgado por causa previamente establecida. Nuestro derecho a la privacidad, a la protección de datos personales, a brindar y recibir información sin censura. Esta ley violenta tratados internacionales de derechos humanos que han sido ratificados por el Estado de Nicaragua. Con esta ley, los Ortega Murillo continúan su campaña de hostigamiento, de judicialización, de amenazas en contra de la libre expresión. La ley de ciberdelito pretende silenciarnos, impedir que los ciudadanos y las ciudadanas dejemos de denunciar, de que son ellos los responsables de crímenes de lesa humanidad, de encarcelar ilegalmente a centenares de nicaragüenses. Pretenden impedir que denunciemos que están hundiendo a Nicaragua y que nos impiden desarrollarnos plenamente. Es importante destacar que la ley de ciberdelito forma parte de un combo de leyes que han sido promovidas por el gobierno en contra de sus adversarios políticos, según han denunciado organismos internacionales. Con este recurso venimos a dejar constancia de que esta es una ley ilegal e ilegítima y que las y los nicaragüenses no estamos obligados a acatarla y no lo vamos a hacer. Hasta el momento el Poder Judicial no resuelve estos recursos.